Todas las mañanas este hombre se encargaba de cortar la lana de sus ovejas y moverlas hacia el cielo, en donde se convertirían en nubes y fortalecerían la vida. Pasaban los días, y el anciano siempre hacía el mismo trabajo junto a su perro. Un día, el perro que dormía con las ovejas, no vio venir a su amo. Quien decidió ir en busca de él, cuando llegó, vio que el gran amo de las nubes había fallecido. Luego de días, el perro salió, en donde vio que las plantas se estaban secando. La lana de las ovejas era demasiado grande, y el agua era escasa. El intento cortar la lana de la oveja y botarlo al aire, pero no era suficiente. Así que optó por guardar a las ovejas, en ahí una oveja se escapó, y terminó rodando hacia unas espinas, en donde saldría muy bien cortado, y su lana saldría en dirección al aire. Eso le dio una gran idea al perro, quien rápidamente soltó a las ovejas hacia las espinas, haciendo que todas estas se conviertan en nube, y así salvaguardando la vida, y la integridad de su amo.